Y en ese sentido tengo que coincidir necesariamente con el decano Carlos Gallardo, el decano del colegio de profesores, que realmente nos ha dado una clase de lo que debe ser profesores. Nos ha hablado de la calidad, no nos ha hablado de privilegios, nos ha hablado hay que cuidar y el valor es finalmente, y eso es lo que debe tener siempre todo profesor en mente, porque ustedes son los hacedores del futuro. El futuro se consigue a través justamente del conocimiento, y quienes transmiten el conocimiento, los profesores. Me ha gustado mucho toda su exposición, y sobre todo que tiene una proyección mucho más fuerte, mucho más grande, o sea, no se queda en lo escolarizado, sino usted apunta con buena y con gran inteligencia a la persona. Es decir, desde que nace, y aquí muy bien se compaginan con el colegio de obstetras. Pero claro, las obstetricas tienen que estar enseñando, enseñando educación sexual, tienen que participar. Veamos la manera, hagamos el diseño con charlas y le da mayor libertad que no sean a cargo de un profesor, porque probablemente el alumno cuando tiene un profesor continuo y permanentemente, un poco se inhiba, se inhiba y tenga cierto, cierto, o se vea controlado. Creo que es necesario, y ¿saben por qué? Yo tengo una experiencia y he recorrido el Perú, y cuando he estado, por ejemplo, en la Amazonía, en Iquitos, en Pucalpa, en Tarapoto, por donde fuere, o también cuando estamos en la selva hay una gran y gran cantidad de niños. Hay un crecimiento poblacional exponencial, y muchas veces son productos de paternidad irresponsables, son niños que vinieron por hechos casuales o por falta de información. Y hay también la proliferación de enfermedades, como usted bien señalaba, del VHS y otra serie de enfermedades que en realidad son sumamente dolorosas. Creo que hay que ir a una educación sexual muchísimo más fuerte, más participativa, y hay que enseñarle, hay que enseñarle una cosa más interactiva, probablemente, menos de charla, sino totalmente pragmática y real. Si no, va a ser poco lo que hagamos si tenemos un crecimiento así. Vean ustedes, vayan a cualquier sitio, y realmente uno se... Y yo me pregunto muchas veces, y cuando he estado con alguien al costado, ¿cómo le vamos a dar futuro? Si nosotros aspiramos al gobierno, no es para manejarlo cinco años, por cierto que lo es, pero lo fundamental es sembrar las bases del desarrollo. Eso es lo fundamental a lo que nosotros aspiramos.